Hoy en Piloto TV de la aplicación Peacock hablamos de la nueva serie con Anthony Hopkins Those About To Die De Hulu discutimos la segunda temporada de la serie animada de Marvel Hit Monkey Con Jameson Sudakis Y por último culminamos con el season finale de la serie The Boys en Amazon Prime Esto y mucho más, así que Amárrense los cinturones que Piloto TV empieza ahora Saludos mi gente, soy Michael Vélez Y yo soy Ani Pérez En producción Jorge Fernández Saludos ¿Cómo estás Ani? ¿Estás bien? Estamos muy bien, estamos vivos todavía Episodio 62 Wow All right Y let's get the ball running Empezamos con nuestra primera serie que es la premiere de una serie nueva en Peacock La misma gente de NBC Que se llama Those About To Die Esto está con el Academy Award winner Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins Y es básicamente en el año 071 70 años después de Cristo Más o menos Y este, no exactamente 71 porque esa es la primera imagen del primer episodio dice 79 79 Yeah I thought he said 71 Be my Pero entonces habla de un mundo ficticio por supuesto Nada de esto desde ahora se los digo No, no estoy Totalmente ficticio No tiene ningún historical accuracy Para nada En lo absoluto ¿Ok? Y esto es pura especulación Un dramita nuevo Del mismo escritor de aquella serie que salió, si mi memoria no me falla, que fue como para allá para los 2010, 2012 En HBO Que en HBO Que se llamaba Boardwalk Empire Este, pero háblanos un poquito de Those About To Die Pues Those About To Die está basada en el libro homónimo escrito por Daniel P. Mannix Es una serie de 10 episodios Con, está ahora mismo 56 en los tomates Y un 68% en los Google Users Ok Básicamente Roma es el centro del imperio romano Y es la ciudad más rica del mundo Y Roma descansa básicamente entre los esclavos Y la población que pues aburridos, inquietos Los mantienen a raya Utilizando pues las carreras de carroza en el coliseo Comida gratis y combate de gladiadores O sea, o como aquí diríamos Baile, botella y baraja Ok Mantela a la gente con eso Y no te dan candela Este, las carreras te están tomando lugar en el Circus Maximus Pero se está creando el famoso El Coliseo Romano Y pues vamos a ver de todo Vamos a ver esta intriga de palacio Sir Arthur Hopkins hace el papel de Flavio Que es el emperador en ese momento Vamos a ver Que tiene dos hijos Que tiene dos hijos Uno que es un senador Y otro que es un militar Vamos a ver también esta, ¿verdad? Como dije, las intrigas de palacio El aspecto económico Uno de los personajes principales Traxas Él es como un... Lo que ahora sería el dueño de un casino Porque él tiene una agencia, entre comillas, de apuestas La palabra correcta es una casa de apuestas Una casa de apuestas Gracias, se me fue Una casa de apuestas Que, by the way, irónicamente aquí en Puerto Rico Ahora se están abriendo las casas de apuestas Sí O sea, en un segue En un segue bien, bien, bien cortito Bien cortito Me da mucha gracia porque en Puerto Rico Por muchos años Este... Solamente se podía apostar en los casinos Sí Poco a poco después siguieron abriendo Ahora tú puedes apostar todo tipo de situaciones Todo tipo de... Deportes De apuestas Sí De deportes Hasta para la NBA Antes aquí no se podía hacer sporting bets Y no tan solo es Que los hoteles tienen casinos que cogen sporting bets Pero también tienes ahora Eh... Online gaming No, no, no Tienditas que la gente va Específicamente para apostar Para todo Yo vi un kiosquito de eso En un tiempo lo tuvieron en Plaza de América Eso es una cosa MGM Sports Something Pues mira Te puedo decir The Dose About To Die Ok Este... Número uno Esto es básicamente La... El... En mi opinión Y ya esto ya es este La opinión de De cuanto El... El... La serie He visto los primeros dos episodios Odio solamente Número uno Odio 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 El título El título Those About To Die Era como que Really Este... Aquellos que van a morir Es como que Que tiene que ver eso con Roma Con los gladiadores Con esto y con los otros Precisamente porque En la época antigua Cuando los gladiadores Antes de empezar el combate Se miraban hacia el patrono El patron del... Del auspiciador Del auspiciador O el emperador Si era que tenía gente Y decían Those About To Die Salud You Esa era parte del protocolo Después que le hacían Esa reverencia Entonces arrancaban Los combates Como tal Pues para que tú veas Que no ha salido En la serie No ha salido Eso ni una sola vez No Todavía O por lo menos Quizá lo ponen En el episodio 6 O 7 Y 8 Si cuando tengan El coliseo romano Como tal Que ya el Circus Maximus Que es donde hacen Las carreras de caballo De carroza Pues baje de intensidad Pues tal vez lo pongan Pero de ahí es que viene La frase Hay muchas La serie tiene cositas Chéveres Pero también tiene Cositas bien lentosas Suspension of disbelief También Bueno eso Eso ya básicamente En todos los episodios Habidos y por haber De la televisión completa Pero básicamente En este En esta nueva serie Pues mira Tienes el Gravitas De Anthony Hopkins Aunque Anthony Hopkins En este show Yo no sé si es a propósito O O O O O de casualidad Pero Lo Número uno Lo veo con un Pedal Un poquita Cantidades de escenas Bien poquitas Las escenas de él Este Yo no sé si él estuvo Nada más que tres días Las firmaron Una detrás de otra Posible No No continuously Pero I have The feeling Y esta fue la sensación Que me dio Comparando Cuando por ejemplo Cuando yo lo vi Haciendo Westworld En Westworld You had the sense That he was enjoying himself Yeah I was having fun Aquí es como que Él está como que Ok I have to do this And I'm the emperor Y eso Pero como que Bien socito Vamos a decirlo así Yeah Quizás Quizás a lo mejor El personaje El hecho que Tiene que escoger Entre sus dos hijos También Podemos hacerlo Vamos a ver Que es lo que pasa De aquí al season Dicho Él ha hecho Obviamente Él ha hecho cine Teatro Televisión Él ha hecho Su buen Buena ¿Cómo es? Dramas Buena serie de dramas En cuanto a Dramas clásicos Shakespeare Titus Él ha hecho De romano De griego De talamanos tomates De shakesperiano Shakespeareano también Él hizo Henry VIII Si mi memoria No me falla Él hizo Titus También Que lo hice Yo la vi En el cine Y me quedé Rascándome la cabeza Pero la serie La serie No es sobre él No La serie Es sobre Tenax ¿Qué se llama él? Tenax Que es el El de la Casa de De apuestas Que by the way El actor Que hace de Tenax Aquellos fans De Game of Thrones Si Él era El famoso El bien malo Bien malo Que había Controlado A A A A los A los A los Wolves A los del norte Que había Que había cogido A la colorada Y la había Este Dios mío Y el personaje De él Que había cogido A otro Chamaco Y le había Cortado Los testículos Cogió a Theon Greyjoy Que eran de los Iron Island Que lo cogió Que Theon era Este como un ward De De los Starks Y el tipo Cogió a la A la hermana De Stark Y la colorada Que después termina Como Heina Y la trató Como bien malo No Eso no es Entonces Pero la escena Final Que salía Que fue la famosa Queja Entre Stark Y él Que ellos Terminaron A sablazo La batalla De los bastardos Y que a lo último Vino ella Y lo tenían Amajado Y después vinieron Y se lo dieron A los pejos Para que se lo comieran Y los mismos pejos Que eran de él Fue lo que Lo terminaron Degollado Él murió Degollado Pero hizo De buen malo Como actor Hizo tremendo Entonces aquí Estás haciendo Estás siendo Un personaje Un poquito diferente Porque sigue siendo Un mafioso Pero tiene su corazón Pero un mafioso Con buen corazón He may be a A murderer But he's not a rapist He's got A heart of gold Y Me recordó mucho Que fue lo que Conversamos en esta darle Me recordó mucho A Al Boardwalk Empire Al personaje De Steve Buscemi A Nucky Thompson A Nucky Thompson Que era basado En la vida real ¿Verdad? Sí, sí Pero este individuo Pues que un individuo Que empezó de cero Y pues Roma En esta época Aquí es que tú Empiezas a ver Los primeros Quizás ¿Verdad? Los primeros indicios Los primeros indicios Donde una sociedad Que te diera La oportunidad De que Anybody Can become everything Anything ¿Me entiendes? Roma Que por la cual Por la cual La gran mayoría De las sociedades De este planeta Están basadas ¿Verdad? Si tú te pones a pensar En cuestiones de Democracy En Senate Pero la mayoría En el mundo occidental En el mundo occidental Claro Donde tú Donde Anybody can become anything Que tú puedes Ser de un esclavo A ser un hombre millonario Bueno El emperador Que es Anthony Hopkins El personaje El personaje Perdón Es el hijo De unos criadores De mula Y termina como emperador Pero fue Pero era un general Por muchos años Bueno sí Y ganó muchas batallas Después Y le limpió el pico Al emperador anterior Bueno es que Tú sabes A que hay muerto A que hay puesto Exacto Y entonces pues Él Este Pero eso Todo esto Es en exposición Les 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 doy Un aviso Los primeros dos episodios Son extremadamente lentos Le tienen que dar Mega break Al show Si te interesa La cuestión esta De historia De Roma Y de cuestiones De época Si te gusta Porque Porque básicamente El 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 primer episodio Es prácticamente Todo exposición Es este Porque estamos hablando De que el show Tiene como 15 personajes Diferentes Estilito Game of Thrones Si Tiene De todos tipos Estratas sociales Está siguiendo Lo que está pasando En el palacio Está siguiendo Lo que está pasando En el En el sitio que cogen Los caballos En la pista En la pista Está siguiendo Lo que le pasa A un grupito Particular de esclavos Que son Los Que son Que son africanos Entonces tú tienes Un montón de personajes Y un montón de grupitos Muchos hilos Muchos hilos Que al final En el episodio dos Por lo menos En el episodio dos Hay una Hay bastante Unificación Entre Entonces tiene unos españoles Los spaniards Que son los que Los que bregan con los caballos Que también ese otro corrido Que son tres hermanos Y O sea Hay un montón De grupitos Que están uniéndose Detrás De El El mafiosito ¿Verdad? Así que está interesante Hay varios Hay varios blunders En CGI Yo no sé Si tú te fijaste Este Pero En el O sea Hay unos blunders Pero feísimos Especialmente En las carreras De los caballos Hubo una Hubo en una ocasión Donde O sea Que eran cuatro caballos Y la carreta ¿Verdad? Si tú En una escena Habían Habían unos caballos Que las cabezas De ellos Se 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 funcionaron Se funcionaron Se funcionaron Se funcionaron Se funcionaron Estaba bien flojo El CGI Porque se le notaba Lo cartoony Si Que se le veía La cabeza Del caballo Que usualmente Un caballo Corriendo Cuando tú Lo ves En live Action Si Pues tú Lo ves Con la lengua Por fuera Y que Le Pero aquel Estaba así Cuadradito Tú sabes Y es como que Y tú Digo Even though It's like A five second Thing Pero tú Te das cuenta Obviamente Pues tú sabes Y esto pues Nosotros como audiencia Estamos tan Y tan Y tan Ya mal acostumbrados Y la culpa La tenemos nosotros Gracias a nuestros Amigos de Apple Gracias a nuestros Amigos de HBO Los de Prime Los de Amigos de Prime Donde ellos pues En cada episodio De lo que sea Le meten Cuarenta Treinta Cincuenta Millones De pesos Por episodio Esta sí Este season Completo Tuvo un presupuesto De ciento Veinticuatro Millones De dólares Y son diez episodios Así que son Como a doce millones A doce millones De los cuales Ponle que cuarenta Se lo pagaron A Antonio O algo por el estilo Tú me entiendes Because That dude Has got to get paid If you want my name He's gonna get paid You understand What I'm saying So Este Tú tienes eso Pero a la misma vez La historia Está interesante Pero La hemos visto antes Porque la hemos visto Es un mafiosito Que era un loco Un loco hood guy Que quiere ser El bichote De los bichotes Si Y en este caso Ser emperador O lo más cerca posible I don't think That he'll ever be emperor Because that's gonna be Like I don't think He's even interested But he wants to be He wants power He wants power There's like Five guys Que uno Prioche Dijeron el nombre El título Que era El jefe de los azules Si Que uno rubio El Si Que el fue Y le vendió Unos intereses Los shares Los shares Las acciones De la facción azul Que le vendió Eso por 800 mil Tunares O whatever Los apostó Fue Que peor Todavía A que él Los perdió Pero él fue Ah es que tú No has visto Ese cantito Perdóname En el episodio 2 Ajá Sale que Tanax Si Va a donde El jefe De los azules Si Y le dice Yo tengo 500 shares De esto Y con estos 500 shares Usted se convierte En el En el socio Mayoritario Del corillo De los azules Por lo tanto Yo te lo voy a vender Este A 800 mil Whatever Los dinos Tú eres loco Yo lo más que te voy a dar Son 300 No Y cada vez que le decía Menos Él venía y decía Pues son 900 mil Y terminó Le dijo Te voy a dar 800 mil Pero le dice a todo el mundo Que te dinas más Que medio millón 500 mil Y el tipo Exacto Pero el tipo Después Después que le da El tubo Aquel azul El tipo El tipo Se lleva como Siete bolsas Así de De oro De las pastillas Aquellitas Aquellas ¿Verdad? So Esto es una Pera Medio embustera Porque una persona Con tanto poder Lo que hace Que le corte el cuello Allí mismito Y se queda Con el tubito Pero El tipo Es el El mafioso Del pueblo No porque también Acuérdate Tienes que Mostrar No solamente Que Tanax Es un Hood guy Que si es necesario Matar a alguien Lo mata Pero demostrar Que él puede ir De tú a tú Con los llamados Elite En negociación Y no solamente En negociación Sino Get the better The better end Oh sí Sacar la mejor partida Ya que termines Cuando el final Del segundo episodio Tiene una reunión Con uno de los hijos Del 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 emperador Que ese es El Con el senador No con el senador Con el senador Que ese es el otro Traquetero Que by the way Que le debe Que él está aprovechando El hecho De que el tipo Le debe millones A un fracatán De casas de apuestas Porque supuestamente En la ciudad de Roma Él no era La única casa Hay un fracatán De casas de apuestas Y pues Este El tipo Le debía A un montón De casas de apuestas Y por lo tanto Pues él quería Pues obviamente Ofrecerle el hecho Mira yo me quiero hacer Yo quiero hacer Una secta nueva Para con un cogedor nuevo Y mi primer cogedor Es Scorpio O sea que Él está tumbándole A el El jinete A los azules A los azules Y todo eso Tiene unas consecuencias ¿Me entiendes? Es como que viene Como si fuera Una agencia hípica Sí Tú sabes Él tenía como Una agencia hípica No y acuérdate Este En el mismo show Te explican Que los Los patricians Que son estas cuatro facciones Ajá Que son como si fuera All money Como si fuera gente De alcurnia Y entonces Ellos no van a permitir Que el bizcochito Que ya lo tienen Divido en cuatro Lo tengan que dividir En cinco Así que a ellos No les va a gustar Mira a ti este Y este es ajapastrozo Donde sale No, no, no Este hay que limpiarle La cacharra Pero para allá La información que tengo Es que Me acuerda mucho A los dueños De caballos De las agencias De las De los hipódromos De hoy en día Sí Porque si tú vas A los hipódromos De aquí de Puerto Rico El hipódromo Tú tienes los Jinetes Pero tú tienes Los propietarios De los caballos Que son otra gente Sí Y a veces un propietario Puede tener Uno, dos, tres caballos En la misma En la misma carrera Los establos Sí Y ahí pues Porque los stables Tienen diferentes Propietarios Sí O sea que en ese Aquellos que le gusta La cuestión esta De los caballos Y la Y el mundo De esas apuestas Y la mafia Y el Y el crimen organizado Y el traqueteo De bueno Hemos escuchado Historias de historia Aquí en Puerto Rico Le estoy mencionando Esto para que Puedan tener Como algún tipo De correlation Tú sabes Entre las series Eso es lo que a mí Me está interesando más Lo de Roma Es un background No, no Roma es el El setting El setting Es el escenario Pero la historia Tú la podías La podías hacer En Londres En el siglo XIX Que son Peaky Blinders Lo mismo Lo mismo Tú viste La primera season De Peaky Blinders Peaky Blinders Peaky Blinders ¿Qué era lo que ellos tenían? Una casa de apuestas Con la tía Con la tía ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas? Sí, sí Estas series Son la misma cosa Mafiosos Que empiezan chiquititos Y no Y no molestaban a nadie Y entonces Mientras van creciendo Tienen que pelear Con los Con los bichotes grandes Con los grandes, claro Para convertirse En los jefes I wanna be a Sit on the table Sí De los De los De los De los papáubes Yo quiero Mi lugar en la mesa Exacto So basically That's it Es lo mismo Sí Este Power Que es otra serie De Stars Esa no la he visto Es básicamente Lo mismo Lo digo que de droga Ok Que empiezas con un bichotito De una tirador De una esquina Y se quiere Que quiere coger La ciudad completa De Chicago Breaking Bad Lo mismo Es un tipo Que empezó chiquitito Y then he becomes The king You know Heisenberg Heisenberg Tú sabes Es básicamente El mismo Es la misma La misma La misma Y entre medio Una recajida De De sangre De sangre y sexo Ah sí By the way Aunque Me sorprendió Te lo dije Me lo sorprendió Porque en Peacock Porque tú decías Coño que Peacock Es bastante Family friendly Y son la misma Gente que te trae Yellowstone Yellowstone sale Uno que otro culito Pero no es Pero aquí Se mandaron Tú sabes que me sabías Pero Spartacus Light ¿Te acuerdas de Spartacus? Yo te dije Que viene una versión nueva Sí Pero Spartacus Pero lo que pasa Que Spartacus Era de Showtime O ROM Y Showtime Y ni siquiera ROM Porque ROM No era tanto No había tantas nueras Ah ok ROM lo que había Era mucho más violencia Ok Pero vuelvo y te repito Pero donde tú ves Es en los chavos Del episodio Estamos Ani Estamos tú y yo Estamos tan mal acostumbrados Cuando vemos Show de Apple Apple nos jodió la vida Apple nos jodió la vida Porque nosotros Besos Yo le he hecho la culpa Besos Sí Porque ellos sí O sea Este ¿Cómo es que se llamaba? Este La serie esta de Prime Que era de Dios mío Que es de lo de Foundation Foundation Que tú dices Que tú ves esas escenas De espacios Y estas escenas bestiales Space Opera Y todo es Y los shots de exteriores Mezclados con green screen Había una escena de Foundation Que era un green screen Que era de Donde Donde habían ahogado Al Al que se ha resucitado Y se ha muerto como tres veces El profesor Ajá Eso era un green screen gigante Eso era Eso no era la playa Ahí chavo Ahí chavo Y tú Y tú Aquí sí Aquí tienes un montón De green screen Que tú le ves Que básicamente El mismo background En la parte de atrás Lo dijo que mueven la cámara Pero Las carreras Las carreras no van a ser Como hicieron con Ben Herr Y by the way No estoy hablando del remake Estoy hablando de la de 1959 De Ben Herr Esa sí Esa fue un caballito De verdad Porque Me refiero a la carrera De caballo ¿Qué pasó? Que esto no lo van a hacer Obviamente no tienen El project Para hacerlo Live action Completo Ah tú estás hablando De la de Kirk Douglas La de Charlton Heston Charlton Heston En la escena En la secuencia De la carrera De las carrozas Wow Alright Bueno Yo le Como siempre hemos dicho El pilote de B We watch it So you don't have to Voy por el 2 Les aviso cuando termine el 10 Y vemos a ver Que es la que hay Hasta ahora Pues me gusta la cuestión Del criminal Que quiere subir Dentro del underground Dentro del bajo mundo Para mí la piel Es más bien Como cuando yo era chiquita Que le decían Sword and sandals Exacto Que aquí traían Muchas De hecho Traían muchas Y aquí voy a sacar La edad parcial Traían Estoy hablando De los 70 Creo que ya Ya la sacaste Cuando dijiste Ben Hurd No porque es un clásico Es un clásico I'm just kidding I'm joking I'm joking Traían muchas películas Italianas Eran Eran producciones Italoamericanas Y entonces La mitad Del casting Te fijas los labios La mitad Está hablando Italiano La mitad Está hablando Inglés Y está Hablada en español Las únicas que yo he visto Así eran La batalla de Sansón Contra Hércules Tú estás hablando De las viejeras Que casi siempre Las sacaban Para viernes Exacto Que eran como Que italianas O griegas O algo así Los únicos italian Que yo me acuerdo Eran los italian western Cuando salía Clint Eastwood Sergio león Y los spaghetti western Yeah De cut De pared All right So Está decente Check it out Aquellos Verdad Este Que quieran verlo Con calma Pero recuerden La seriecita Es fuerte Sí Es fuertecita Hay escenas De violación Hay escenas De asesinato Cruel La cuestión De esclavismo Todas las cuestiones Es así Como toda Roma Pero así Así que R Es R Mi gente TVMA All right Ok Ok Bueno Continuamos Con nuestra Segunda serie Y esta es La serie Animada Y esto es algo Que no lo hacemos Mucho Pero en realidad Este Quería aprovechar La oportunidad Para discutirla Que es La Segunda temporada De esta serie Que es de Marvel Pero no es de Marvel Pero es de Marvel Que se llama Hit Monkey Hit Monkey Que es Basada En una En una Novela gráfica Con el mismo nombre Hablanos un poquito De Hit Monkey Bueno Como tú dijiste En la segunda temporada Y en esta temporada Pues Monkey Encuentra una forma O trata De buscar una forma De escapar Esa vida De matanza Porque él es un asesino A sueldo Mientras Bryce Que es el Fantasma En este momento Trata de Reparar el daño Que él Ha hecho A otros Mientras él estaba vivo Específicamente Tratar de Reconectar Con su hija Pues que le podemos decir Hit Monkey Es algo Fuera de lo común Para aquellos Que no lo hayan visto La primera temporada Pues básicamente Bryce Era un asesino A sueldo Un gatillero Un hitman Falla un Trabajito Y después Lo vienen A matar Y entonces Lo encuentran Esta tribu De monos En Japón De estos que usted ve A veces Los documentales Que están En plena nieve Pero hay unos baños Termales Y ellos están Los más tranquilos Como si tuvieran Un jacuzzi Que tienen Los fondillitos Colorados Sí Bueno casi todos Sí Que son blancos Snow monkeys Algo así En Japón Japón Pues a él Lo matan Y de alguna forma Él logra conectar A nivel psíquico O a nivel espiritual Con este monito Y este El monito Pues se vuelve Un cazarrecompensa Asesino Slash Revenge Movie John Wick Con más pelo No y Y le ponen Y le ponen Este El sucito negro El sucito Sí Y las clasitas cuadraditas Las Hey Bang Las clásicas Hey Bang Sí Eso nunca pasa de moda Mira Que te puedo hablar De Heat Monkey La semana El primer Eso fue hace casi dos años Mucha gente dice Pero ven acá Cuando salió Esa season 1 Lo que pasa es que eso En el 2022 Fue que salió El season 1 De Heat Monkey I had no idea This thing existed And I love it Oh my God I love it We're talking about Mi gente Cuando yo le digo a ustedes Que una temporada Yo me la comí En dos días Tiene 10 episodios Son de 30 minutos 28 minutos 22 25 minutos Algunos están en 25 Así por ese estilo Es como coger una novela gráfica Literalmente Y pasarla en 10 capítulos En el Y está Bella La animación Es preciosa La violencia Espectacular Estamos El TVMA Mega 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 TVMA Aquí estamos hablando De sacarle las tripas A la gente Decapitaciones Etcétera Intestino Jugos estomacales Ojos Explotándole ojo Que se le sale juguito Del ojo Estamos hablando Gente evacuándose Porque le metieron Un sablazo Entre medio De su pen y su ano Estamos hablando De una violencia Bien 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 Extrema Pero la misma vez Es cómica Es cómica Gracias a quien Le da la voz A Ghost Que es Jason Sedaki Bryce Es Interpretado Por Jason Sedaki Mejor conocido Como Ted Lasso Y no puede ser Más Diferente Ted Lasso Que de Bryce Yo creo que Yo creo que Jason Sedaki Escogió tener ese papel Precisamente Para hacerle un Anti Ted Lasso El contraste En Ted Lasso Tú sabes que Él es bien bueno Y todo es corazón Y le regala a la jefa Un bizcochito Todos los días Y toda la cuestión And we love Ted Lasso I love Ted Lasso A mí Ted Lasso It got me through COVID It got me through Pandemia With the power of positivity Porque el tipo Es lo más positivo Siempre he entendido Que Ted Lasso Tenía para aguantar Un season más Pero Eso es de una decisión They wanna go high Y se llevaron Un cojón de M Y tatacatal Pero Esta serie Mira Si a ti te gusta Invincible Si a ti te gusta Invincible Si tú te disfrutas Invincible Como me lo disfruto yo Que cada vez Que Prime Lo que pasa Que tiene la mierda De que me da Uno por semana Pues imagínense Si Invincible Tu hubiesen dado Diez de cantazo Créeme Que yo estuve Hasta las cuatro De la madrugada Un viernes Por la noche Porque yo no podía Parar de ver Next Y ver Next Y ver Next Y el season Final Y del season No We're not gonna spoil Anything No Pero está Tan original Que el season 3 Todavía Desafortunadamente Todavía no han dicho Si va al season 3 Si o no Estamos hablando De un animation Chulísimo Tiene muchas Este Familiar subjects Que te van a gustar Porque de repente Está el mundo De los hitmans Pero entonces Tienes otro corillito Que son Quote on quote Superheroes Que no lo habíamos visto En ninguna de las dos temporadas Si Y Porque ellos están En Nueva York Recuerda que La primera temporada Totalmente fue en Japón Si ¿Me entiendes? Cuando ellos están En Nueva York Y entonces Este Pues Todo sucede En Nueva York Conoce su Conocemos a la A la jefa de él Conocemos a quien Era su jefa Que era como que La 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 representante ¿Verdad? Que ella cobra comisión Si Ella cobra comisión Por cada hit Que ellos hacían Si Y entonces Ella tiene pues Este Una agencia De asesinos Y ella pues Básicamente te consigue el guiso Si Y es como Como si fuera un Un agent Si Como un actor Que va a la gente A su agente Un talent agent Un talent agent Un talent agent Mira consiguen un guisito Porque estoy pelado Ah pues mira Que parece Pero ella es Ella es solamente Agente de los Cocorocos De Los buenos 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 Hitmen Si Si Clase Exacto So Entonces Empieza el season 2 Que Monkey está bien triste Porque ya no le gusta Estar tirando tiros Y ya se siente mal Y está alto De estar matando Y está alto De estar explotándole Las cabezas a la gente Y de repente Conoce un corillito De gente Que él piensa Que son héroes Después se demuestra Que es todo lo contrario Pero no vamos a hablar De eso Vamos a hablar De lo que Beautiful 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 The animation is We're gonna talk about How funny the show is O sea El show es gracioso Gracioso De verdad Humor negro Del bueno Del bueno Del bueno Especialmente El personaje de Sedakis Bryce El tipo es No puede ser más cínico Porque tú sabes Tú sabes Exacto Y el monkey Que es lo único Que hace Pero tú sabes Entonces tú tienes Los personajes secundarios Que es la La guardia Que era De Japón Que se fue con ellos A seguir A vengar De cuando Cogieron unos individuos Y le Y mataron A todo A toda su A todo el cuartel Completo Y de ahí es que Habla de eso So it's great The show is amazing Entonces La interacción De Bryce Con quien es su hija Que ella es adulta Tú sabes Que él tiene una hija adulta So it's The show is Very very good Very good How about you What do you thought About him monkey Bueno Tú sabes que yo siempre He sido fanática De la animación Me encanta Como tú dices Es un estilo Bien Bien este Estoy tratando De acordarme Porque me acuerdo El estilo Me acuerdo De un show Que yo vi Pero no puedo I can't remember The title Pero es muy buena La trama Pues en el En el El primer Season Pues básicamente Era un revenge movie Sí Porque No solamente Bryce Quería desquitarse De lo que De lo que Le pasó Sí de Akiko La asesina Sino que monkey Quería desquitarse Porque a monkey Le matan A su familia Básicamente Así A la tribu A la tribu De la montañita A su tribu De la montaña Correcto El segundo Season Que es ahora En Nueva York Pues el vibe Es bien diferente Es bien mega diferente Es bien diferente Porque ya no es Cosa no es que Monkey dice Bueno I wanted to avenge My family I did it What now Y ahora Que yo hago Pues dedicarse A asesinar Por dinero Y eso es lo que A él no le gustaba Porque no He had no reason Until he finds the reason He's gonna find the reason Él encuentra la razón Para meterle caña Al asunto Y este Es bien original Es bien original O sea Se la Se la recomiendo Si te gusta Invincible Créeme que es Básicamente En esa misma onda En esa misma Este Verdad Este En ese mismo Waving Ahora si Solamente porque Es animación No piensen Que es para niños Para nada Para nada Sumamente Violenta Bien violenta Bien bien violenta Bien violenta So este Bueno Si ustedes tienen Pequeños Pues mire Póngale Thelma The Unicorn Que está en Netflix Póngale Ultraman Rising Que está en Netflix Este Creo que hay una Que se llama The Imaginary Que es muy buena también Pero esto Sus chiquitos Que no se arriben No lo toquen Ni con un palo largo Ya me deciste Que Seba estaba Viendo la serie Seba Oye La estaba viendo Por allá Y pues yo no sabía Que le estaba viéndole Y cuando Oh It's so cool So cool I said You're not supposed To be watching that But it's gonna be 15 Yeah Peores cosas yo veía Bueno En ese caso Era un gray area Vamos a dejarla así Yeah It's a teenager Más violencia En verdad Ven en YouTube Por lo menos aquí No hay tanta cuestión De fresquería Es más Es más violenta No es como Invincible Que Invincible Se mandan de Se mandan de vez en cuando Y de cuando en vez Anyway But I loved it I loved it And And telling you People You're gonna binge it So check it out Himmonkey Hulu Y check it out Y que los episodios Son pequeñitos 30 minutos o menos Eso es lo más que a mí me gustaba Clácata next Clácata next Clácata I love that I love it Como las papitas fritas You can't have just one All right Bueno Por último El plato fuerte Continuamos con nuestro Plato fuerte Y nuestro último Show para darle review Y después de estar Ocho semanas En las altas Y las bajas Hoy por fin discutimos El season Finali Episodio 8 De The Voice Llamado Assassination Run Y pues como todos Como todos Los episodios Anteriores Yo les voy a dar un poquito Un Un rica De lo que sucedió En el episodio Warning Spoiler Spoiler alert Hemos estado dándole Spoiler a los otros Siete episodios Así que no vamos a hacer Nada diferente Hoy La última vez Cuando empieza el episodio Básicamente Mostramos a Butcher Que está en el hospital Ok Que ya está en la sur Última Porque en el episodio Siete Tú lo viste Que se desmayó Se desmayó En la cafetería Que ya estaba Ya le está todo jodido Tiene unos tumores Que lo están matando Que era debido A las veces Que él se metió El compound B En la En el season anterior Sí Butcher está en el hospital Se está recuperando Y entonces La La jefa de la CIA La La gente Mallory Sí Y Ryan Que es el El muchachito El hijo de Homelander Y que era El hijo de la esposa De él De Becca De Becca Que fue la que Homelander La violó No, no El quien la mató Fue Ryan Acuérdate de eso Que fue sin querer Este La señora Mallory Consiguió Que Ryan Fuera a visitarlo Donde este último Le encuentra Le cuenta Los crímenes De Homelander Y que Le está pidiendo A Ryan Que pensara De que se tenía Que quedar Con nosotros Porque En algún momento dado Le iban a pedir Que él tenía Que matar A Homelander Ryan Ryan Inmediatamente Me dice Para eso Es que tú Me llamaste Porque Usted Las expectativas Tuyas Es que yo Venga Y Y Literalmente Tú me estás pidiendo Que yo asesina A mi padre Ok El Ryan Se niega Y empieza La discusión Con Mallory Que Mallory Básicamente Fue una señora Que él Básicamente Se crió Con ella Desde bebito Ok Porque Este Nunca especifican La esposa De 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 Butcher Ella era La hija De Mallory O algo por el estilo Porque No me acuerdo En verdad Si acaso Eso fue en el season 1 Mi gente Eso fue allá Como 5 o 6 años atrás Yo sé que Ella especifica Que el muchachito Ryan A ella Los tenía Escondidos Si A ella Y a Peca Exacto Pero La señora La doña Le tiene un amor Como una abuelita Como si fuera Una abuelita Exacto Y entonces En la discusión La 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 directora De la CIA Empieza a meterle Presión a Ryan Y ya nosotros Vemos el punto Ansioso El punto ansioso Y ya hemos visto Que sucede Cuando a Ryan Le meten presión Que el pierde Control de sus Poderes Y cuando Él le dice A ella Salte del medio Que me voy No No te puedes ir Salte del medio Que me voy Ah si tú Si tú te vas Te vamos a tener Que capacitar Ella tenía Una mano Cerca de un botón Cerca de un botón rojo Si Como para pedir Para No 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 Para tirar un humo Para dormirlo Ah si Un gas Un sedante Si porque Él le dice A ella En el momento Ah Estoy alrededor Que tienes Una Estas paredes Son de 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 Doce Pies De concreto Que es cierto Que si Los otros Algo así Él dice Si Que son Reinforzadas Para que yo No salga De aquí O sea Que tú Me estás El muchacho Empieza a decir Como que Ah pero tú Lo que vienes Es a esclavizarme A mí O sea Tú quieres Que yo salga De una esclavitud A venir a otra Esclavitud Diferente De una prisión A otra La cuestión Es que el muchachito Viene Le da un jempujón A la doña Y la manda Contra la pared Y la señora Le mete A la pared Cabeza primero Y oye Se rompe el cuello Les va Les 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 parató El cuello Como si fuera Un acordeón Y así Mimito allí Se quedó La doña Inmediatamente Aquí Esa parte Como que Me estuvo Medio jaro Porque Si Si ellos Están En una Military Hospital Y ellos Oyen Que un Ok A lo mejor Ella no le dio Tiempo a hundir El botón Pero Donde están Los MP Y de repente La directora De la CIA La acaban De meter Contra la pared Y Donde están Los guardaespaldas De ella Tu me entiendes Ahí pues Como que Se le fueron La mano Ahí al show Pero bueno Vamos a seguirlo El muchachito Accidentalmente Mata a doña Mallory Y se va Y entonces Ahí viene El personaje Que Butcher Había Quizás Inventado Que es el que hace Kessler Si este Que hace Jeffrey D. Morgan Jeffrey D. Morgan Que todos pensábamos Que simplemente Era una imaginación Pues no lo es Básicamente Ustedes se acuerdan A que En las escenas De En episodios anteriores Que había como Que una culebrita Que le pasaba Por la cara Y le pasaba Por el cuello Y que parecía Como si fuera Un gusanito Que él Estaba corriendo Por todos lados Pues acuérdense De que él Se había metido El compound B Y él tenía Un fracatán De tumores Estomacales Y que lo estaba Matando Y que él decía Yo me voy En tres días Pues salió A ser que Los tumores Tenían conciencia Y la conciencia Es Kessler Lo que pasa Es que Cogió La información De su subconsciente En crear A separate Personality O sea Kessler Es una manifestación Utilizando las memorias De Butcher De Butcher Es una manifestación Del Las El ente Del lado oscuro De Butcher Del ser Extraño Que está viviendo Dentro de él O del parásito Del estómago De los estómagos Que después lo vemos Al final Si son finales Lo vemos bien clarito Ya ahí Deja de ser Butcher Cuando vimos el final En el último En la última escena That's not Butcher That's Kessler La voz de él cambia Y tú notas Hasta cambian Hasta en el acento Porque Dios mío Que acento mal Oye en verdad Que se colgó esta vez Yo no sé si En los seasons anteriores Yo no me había fijado Pero este season En particular Él trató de ser Específicamente Bien Cockney Que es de ¿Verdad? De donde Que es el dialecto De Londonese Que él trataba De imitar ¿Verdad? Y todos los ingleses Que hacen podcast Y todo eso Dicen Dios mío ¿Por qué está haciendo esto? Que el tipo Pero fíjate En el Ya cuando lo vemos Este Transformado Resucitado Sí Pues se Se escucha Más americanizado Y eso tienes Toda la razón Pero Por lo menos Búchera Búchera abraza Al lado oscuro De Kessler Entonces Después que vemos Esa escena Nos remontamos A que Vamos a donde Vought Tower Donde Homelander Encarga A los siete restantes Que eliminen A todos los que En Vogue Tengan pruebas Incriminatorias En su contra Ahí es que entonces Él le pide La listita A Ashley Que es la colorada Y le dice Dame una listita De todas las personas Entonces le manda A Deep Y a Black Noir A que mira Cogerte esta listita Mata a todas Que están en el edificio Eso es básicamente Lo que en los países Si nos vamos a buscar El contexto histórico En los países comunistas Y esto Stalin Y toda esa gente Hacía lo que sea Una purga Todo el que no sea Fiel a mí O que me pueda hacer daño Por alguna razón Que tenga algún tipo De conocimiento Que me pueda hacer daño Pues mira Vamos a limpiarle la cacharra Y se acabó En la escena Donde están Deep Y Black Noir Yendo piso por piso Cortándole las cabezas Explotando a la gente Partiéndolos en dos Whatever De todo Vemos a Ashley Que era la CEO Que ha sobrevivido Desde el episodio 1 Desde puro milagro Ok Porque ella no era la CEO Ella era la asistente Del CEO Porque había otra Ashley Antes Sí Este Ashley viene Y va al apartamento De Homelander Y busca un frasco De V Y se lo zumba La vemos a ella Tirar al piso Se le cae La peluca La peluca Porque ustedes se acuerdan Que ella venía Y se arrancaba el pelo Cada vez El estrés Que Ashley Ha tenido En esta show El personaje de ella En esta serie Ha sido tanto Que le lleva A arrancarse No sé si se lo comía También Porque por ejemplo Esta pica Le pudo haber dado Pero se arrancó el pelo Y pues le andaba Con una peluca Ella cae Y se le cae la peluca Y se inyecta El combo Se lo inyecta En ese momento Y empieza a cambiar Pero no sabemos En qué Eso va a ser Para el episodio Al season 5 Porque de repente Tú le ves la cabeza Como si estuviese moviéndose Como si Como este Pulsando En el internet Como tú sabes Que siempre van a estar Haciendo las compilaciones Que quieren hacer Como la Que le van a hacer El poder Que es Una de Marvel En específico Medusa La de los Inhumans Que el pelo Lo puede mover Que era una colora Y que tenía un pelo San y tan fuerte Que ella podía Controlarlo Y estirarlo Y virando para atrás Como si fuera Elastic Man Sí O este La de Disney De Tango En el mientras Este Frenchy Por fin Desarrolla El virus En un Laboratorio Que parece más Un zafacón Que un laboratorio Pero Ok De repente El solito Este Desarrolló Varias inyecciones Que una de ellas La convierte Como si fuera Una pistolita Sí Los boys Monitorean a Singer En un bunker Donde descubren Que Annie Era un Changeling Y se produce Una pelea Aquí pues Básicamente El que era Presidente The President Elected Singer Lo esconden Debajo ¿Por qué? Porque aquí Básicamente No especifican Que en un momento Dado Homelander Saca del closet A la vicepresidenta Sí Saca del closet A Victoria En un Hay una especie De entrevista No En una entrevista Porque recuerda Que está Vogue News Que es El El Fox News De ellos El Fox News De ellos El Fox News Y de repente Viene Homelander Y está como que durmiendo Y viene ella Ah para que ustedes Me llamaron para esto No que te vamos a tener Una entrevista De este y otro Está Homelander Y está la otra La loquita La de Firecracker Firecracker Y de repente Viene Homelander Miren señores Vamos a Yo vengo a lo que yo vengo Y vino Miró para la derecha Le tiró Le tiró unos rayos Este de la De la Y no le pasó nada Y no le pasó nada Hey you go Para que ustedes lo sepan Ella es sub también La vicepresidenta Es un sub Y ahí se Y ahí se forma Titingo Sale Singer Diciendo que la tienen que sacar De la Casa Blanca Que él Ah que me van a asesinar Que si esto Que si lo otro Y empiezan Lo revoluce Entonces pues A Singer Lo meten en un bunker Para protegerlo Y ahí está Emem Ahí está Huey Y ahí está Kimiko Y también está La que es La que estaba Haciéndose De Starlighter Que era La Camaleón Si Ok Y ahí es que empieza La primera pelea Por lo By the way I love that scene Me encantó esa escena La escena en que se engeran A las pescosas Entre Y de repente tratan De volver a abrir Aquella puerta Bien grandota Y tú sabes Y ellos Y ella La La Camaleón Coge a par de militares Ayuda No los hizo papilla Había una Había una tipa Que la Que la Que la Que la cogió en un perchero Y la trepó con la chola Tú sabes La dejó enganchar En el En el Cobrak Me acordó mucho A A este A Mystique Cuando hace la escena De la Casa Blanca En X-Men 2 Donde ella sigue Tumbándole cantazo A todo el mundo Y ella empieza a caminar Por las paredes Mira para atrás Tiene como Guille Trinity Y todo O sea La escenita de acción Esa estuvo bien chula Y cuando todo el mundo Piensa que ella le va a limpiar El pico a todo el mundo Aparece Aparece la verdadera Starlight Y ahí se Y ahí es que Enredan Y ahí es que enredan Las pescosas Boom 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 Blam Y verdad Ahí por fin Starlight Reivindicated Herself Sí porque es que El personaje de Starlighter De Annie Lo habían tirado Como paladito Y se había quedado Como bien 2D Entonces pues mira Ok Tuvo la cuestión Ah mira Que se sube Ah del aborto Que tuvo Aborto Cuando le dio Después que ella Le cae encima A Firecracker Que le rompe la boca No se ve más nada Y ella como que O sea como que Los escritores No tenían nada más O querían tener Ese pedacito Y dejarlo Para el último episodio Para que La gente Este simpatizara más Con Starlighter Que de hecho Starlighter No tenía sus poderes Desde que ellos Estuvieron en la En la En la granja Y todavía en estos momentos No tiene Con la oreja Pero Pero aunque no tiene Los poderes De tirar rayos Con las manos Puede volar Por fin Ella tiene Super strength Y puede volar Ellos son super fuertes Todo el mundo ahí Es super fuerte Independientemente Bueno yo creo que Yo creo que Firecracker No porque Firecracker No Firecracker Le da bien duro Lo que para que Starlighter es más fuerte Que ella Pero sigue teniendo Super strength Bueno si Si no la tuviera Starlighter Lo hubiese matado Cuando le rompió la boca Porque le estaba dando Como pandereta Me encantó Cuando viene La changeling Y le dice Mira este es el anillo De la abuela De Huey Y by the way Me lo tiré Como once veces Y le metí dos deditos Y El chamaco Eso estuvo bien chévere Y después Te vas a hacer Cuanta prueba Hay para este Tidí Eso es cierto Eso es una indicación De que ella Hasta cierto punto Está considerando Perdonarlo No no Ella lo perdona No ella lo perdona Pero me gustó La pelea Y al final Que la coge ahí Y le corta La horca Básicamente Fun fact Estrangular a una persona Así Eso no es cuestión De 30 segundos Se toma su tiempo Porque tú básicamente No es tanto Cortarle el aire Le estás cortando La El riesgo sanguíneo Hacia el cerebro Correcto Correcto Es take time Pero obviamente Pues Compensamos Condensamos Durante todo este revolú En 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 ¿Verdad? Fuera del búnker Sí Están los Los servicios Gubernamentales Todas las noticias Están todo el mundo En un En un desespero La CIA está buscando A A Victoria ¿Verdad? A Newman Sí Y entonces Ahí es que entonces Tú ves a Newman By the way Me encantó la escena De la llamada De Newman A Al celular A Huey Sí Esa escena Estuvo So Believable Y se nota Que ellos dos En la vida real Ellos tuvieran Ellos son parejas Ellos son parejas En la vida real La actriz que hace De Newman Y el actor que hace De Newman Y en verdad Que cuando Después que ella Se da cuenta Y cuando llama A A Homelander Ella le dice Chicos Porque tú me hiciste Me tiraste al medio No tan solo Te voy a tirar al medio Tú haces lo que yo te diga Y tú vas a hacer Como un Este With Like A puppet With my hand Shove up Up your ass So much Y si tú haces algo Te mando a tu hija Pica Y te encanto Todos los meses Te mando un cantito Diferente Ella ahí Pues entonces La mujer se caga De verdad Se asusta De verdad Y Numa Llama a Huey Y le ruega Mira Por favor Yo quiero que tú Me proteja Y a ella Y a su hija Zoe A cambio de esto Yo me voy a desaparecer Yo voy a renunciar De la vicepresidencia Y él le dice Chica pero tú eres loca Yo no te voy a creer Porque recuerda Que ellos fueron parejas En la serie También En la serie anterior Cuando ella era senadora Solamente Y entonces Ahí pues ella le dice Chico pero es que Esto ya yo Esto no puede más Cuando los muchachos Del grupo Y Numa Se encuentran Ahí es que llega Butcher Y acuérdate de una cosa Que ok Ellos le salva la vida Al presidente electo Singer Pero Aparece una grabación Donde Singer dijo No si yo quería que Yo quiero que maten a fulana Pero espérate Eso no viene todavía Porque eso Eso causa En el momento En que se reúnen Hay una Hay una Hay una reunión secreta Entre el grupo De The Voice Y la vicepresidenta Electa Donde ella dice Pues yo vengo A entregarme Y entonces Que Huey anda con eso Lo único que tú quieres hacer Es que yo te voy a entregar A mi hija Para que tú me la escondas Y inclusive Ya habían hecho Una negociación Ya se estaba cuadrado Para tratar de eso Pero de repente Debido a los sucesos Que pasó En el hospital Donde estaba Butcher Que Butcher Mira a Kessler Y mira al nene Y por primera vez En los ojos De Butcher Tú dices Este muchachito Ryan lo tenemos Que limpiar Le perdonó El hecho De que mató A su esposa Te acuerda En The Woods Porque el muchachito Fue sin querer Que con los láser De los ojos Le cortó El cuello A su propia mamá Y ahí murió En los brazos De Butcher Te acuerdas De eso En el ciclo Fue un accidente Por eso Pero esta vez Volvió otro accidente Más Pero la diferencia Está Este Disculpenme La diferencia Está El hecho De que Él dijo No Se acabó Este muchachito No puede No puede ir Para más Ahí vemos Que ya El El ego O la personalidad De Kessler Está totalmente En control Que dice We have to Do this De la forma Que sea Sí Pero Butcher Le permite Que él Controle el cuerpo Ahí es que Le dice ¿Verdad? El fantasma De Kessler Le dice a Butcher The only way We can do this Remember how You killed The other guy The evangelical Guy I did that But you need me To take the wheel Sí Entonces Y él lo mira Para atrás Después que Ryan Se va Después que mató A la doña Sí Entonces él mira Para atrás A donde el fantasma Y le dice así Con la cabeza Mete mano Ahí es que Entonces Lo volvemos a ver A Butcher Cuando están En la famosa reunión En aquel almacén Este En el donde Era el laboratorio En el almacén Y de repente Ven a Butcher Y que ya está Él está clásico Con la ropa De él De los cómics El trench coat Que es el trench coat Negro Las botas militares Abiertas El pelito lindo Todo limpiecito Ya no tiene Las ojeras Las ojeras Y las canitas Que se habían visto En el hospital Ahora tiene el pelito Negrito Bien afeitadito Tú sabes Así calado Así calado Y de repente El individuo Cuando llega A Butcher Allí De repente Él Le sale Por el estómago Seis Tentáculos Que es lo más Que yo puedo Describir Salen Salen como Seis Tentáculos Agarra A la A la A la vicepresidenta Una por los ojos La otra por los pies La levanta En el aire Y la vira Como si fuera un mapo Y la parte En dos Delante de su hija Delante de todo el mundo Delante de pobre Huey Huey siempre termina De sangre Y de Huey Huey siempre sale Embajado de sangre Completo Como si alguien le tirara Un balde encima de agua Pero With red blood Ese hombre Desde el día que nosotros Conocemos a Huey En episodio 1 Cuando le matan la novia Se queda con las manos De la novia Sí pero Todo embajado en la cara Sí Es ese Es ese shock Sí Tú sabes Bendito Butcher mata A la A la vicepresidenta Newham Con sus nuevos Superpoderes Noquea a la hija Noquea a la hija Y se roba La inyección Del virus Que tenía Frenchy Que la tenía Como en una especie de Y que Frenchy lo tenía En el corazón Así A Butcher Sí Y él le dijo Ah esto funciona Esto funcionaría Para ti también Pero viene Frenchy Y obviamente Por la lealtad de Butcher Viene Butcher Y le quita Le quita la pistola Sin ningún tipo de resistencia Wow Esa escena estuvo Espectacular A todo esto El En 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 What Tower Cuando están ¿Cómo se llama esto? Haciendo la pura Home Lander Home Lander está ahí Como que medio lloroso Y está ahí Bien tristongo Y de repente Adivinan quién aparece En el En la En la torre Sister Sage Sister Sage Sister Sage Llega en Tenis Y en Tichere Con una bombita Congratulations Buddy What are you doing here? Le dice Homelander Y ella le revela Homelander Que su plan ha sido Todo un éxito Cuando Singer Les ha arrestado Por conspirar Con los The Boys Para matar a Newman Porque aunque Limpiaron Le limpiaron el pico A la A la A la Camaleón Sí De alguna manera Sale un video De él Cuando estaba Putting The golf course Adentro Le dice Ah Ustedes debieron haberlo asesinado Cuando yo les ordené Que lo hicieran Y se jodió Porque es un intento Y se lo llevó en gesto Y de repente El presidente De la cámara Steven Cochum Que se convierte En el nuevo presidente De los Estados Unidos Era el individuo Que se había reunido Con El que se había Reunido Este Con aquellos locos En la casa De Ted Knight Sí Porque acuérdate Que ese fue el que dijo Ah Se tardaron 16 vueltas Pero llegué a ser El presidente El speaker Of the house Y yo dije Hmm This sounds familiar Isn't that the Oh yeah yeah Que lo votó El otro El presidente De la cámara Steven Cochum Se convierte Como el nuevo presidente De los Estados Unidos Inmediatamente Llama a Homelander Para jurarle su lealtad Y declara inmediatamente La ley marcial En todos los Estados Unidos Delegando a Homelander Y un ejercito De superhumanos Deputized Como si fueran este Y este es el principio Del final Algo así Porque inmediatamente Tu ves Diferentes escenas Donde Lo primero que tu ves Es el cajo De que andaba Starlighter Y Huey De repente Le zumban un bote Encima Y de repente Salen todos Los Unos palaminitaris Que me recordó Como que me dio Ese es Estapo Sí Tú sabes Y tenían dos supers Andaban con dos supers Pero ahí inmediatamente Obviamente Ajancan a Huey Donde está El driver's seat Y él le dice Él la mira a ella Y le dice Vete Vete Y ella dice Go 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 Y de repente Por fin Vemos finalmente Por primera vez En toda la serie A Starlight With full powers Boom Y sale volando Sale volando Los poderes de Starlighter Lo van a ver Mucho más fuertes Casi Casi del tú a tú Con el Homelander ¿Verdad? Lo que te lo estoy diciendo Porque ese es el final battle Ese es el final battle Este A A Kimiko Y a Frenchy Que se estaban yendo Por mar Porque ellos se iban Como que a meter En un En un container En un Un container En un En un En un barco Bien grandote Sí Y ellos están allí Juntos De repente Te aparecen los chamacos De De El hermano Del Del tipo que se mató Al principio El primer episodio The super strong guy Y la muchacha que hace Los whispering Que es influencer Yo le digo la influencer Porque él Oh my god What a scene What a scene Cuando ella viene Y va corriendo A donde Frenchy Viene la otra Le dice lo que le va a decir En la oreja Y se lo llevó Obviamente He gave up Y de repente Kimiko Por También Varias primisas Por primera vez En todo el show Empieza No 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 Y de repente Tú estás como que emocionado Porque by the way En el show Se dieron su primer besito Sí Se dieron su primer besito Everybody was so happy Y en el show Aguérdate En el show Nos explican Que la Mudez De Kimiko Es psicológica No es física Es correcto Es debido a toda la gente Que ya limpió el pico Y todo A su propia hermana Le cortó la cara Tú sabes Medio mundo Que ella tuvo que matar Cuando estaba con el Con el corillo Con el culto Aquel extraño Exactamente Y después Este Vemos a MM This is funny That was funny Está en el baño Del aeropuerto Y le meten un tortazo Y de repente Tú lo que ves Algo Como una culebra En el piso Y después Cuando tú ves La culebra En el piso Te acuerdas Que lo que parece Pues un pene Sin circuncisión Un uncircumcised Penis Y se levanta Pangan Le meten la cabeza Lo noquea inmediatamente Recuerda que MM no tiene Superpoderes Ninguno En este show Sí That's another thing Todos En los comics Todos tienen poderes Pero en este show Hay varios Que no tienen Que no tienen O sea Frenchie No tiene Superpowers MM doesn't have Superpowers Y Huey Bueno Huey estuvo Superpoderes Cuando con su Sol El Compound V Y pues Y a lo último Vemos a también A Butcher Que va por ahí Para abajo Este guiando En un Un cutlass ¿Verdad? Y tiene En el cenicero Del cutlass Tiene una inyección Abierta Que es con el Compound V Pero cuando se está Mirando en el Retrovisor A quien vemos Es a Kessler A Kessler Exactamente Y este En Fate to Black Y por último Pues cuando Vemos a A Butcher Ahí se acabó El show Fate to Black Ahí de repente Una escena De Mid Credit Mid Credit Donde El que es ahora Presidente Carjón Que es ahora El presidente Que le dieron Toda la Información El Le dice a Homelander Mira yo me entero Hoy mismo Porque hoy me dieron El briefing Ven acá Para que tú veas Lo que tenemos Aquí guardado Y cuando ves Es El 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 Chamber Que sale Soldier Boy Que está cautivo Este Y ahí se acaba El show Se nos queda una cosita Que fue Después tú estás Que está Homelander Estique Que tú dices Que está como deprimido En el tower En el boss tower Llega Sage ¿Verdad? Y él le dice Y le dice ¿Por qué tú haces aquí? Y dice Pues vine a hacer esto Y qué sé yo Ay a celebrar contigo A celebrar contigo ¿Por qué celebrar? Ah porque mi plan Salió muy bien O sea que todo lo que ha sucedido Y entonces ella viene Y dice Viene y le dice Este Esto Él le pregunta ¿Por qué lo hiciste? Y dice Because I could Oh yeah She has no morals at all She doesn't mind If people die Yeah So she looked very psycho When she did that Entonces ella dice Because I could And then she goes She grabs a notebook Que la había dejado Y dice Just wait Until phase two Yeah Which is basically Taking over the world Probablemente Y ahí es que se pone La cosa Interesante Ahora me acuerdo De esa escena Y te voy a confesar algo Esa escena Para mí Fue un poquito De letdown Y te voy a decir Por qué Sage Yo siempre la estuve Pensando Que era como Que la verdadera Batman De los Batman Donde ella tenía La superinteligencia She's the smartest person In the world Blah 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 Pero ahí se vio Como que media Media joker Media psicopata Porque ella empezó Como que a mirarlo A él con los ojos Así bien Because she's Hasta cierto punto He's immoral I understand Pero immorality Doesn't have to be Stupidity Or basically Mental illness Porque si es un Moriarty Como Dios manda Donde Moriarty Está loco Pero no es bruto Y ella sí Tú le veías Un poquito De encojonamiento Con todo el mundo Especially About the racial stuff Y yo veía Como que Mira estos cabrones Hablando de esto De esto y lo otro Cuando le dio la información A Firecracker Para que Le sonara Y Firecracker Being racist to her Y todo el mundo O sea Yo pensé Que ya como que Le iba a decir A todo el mundo Vieron que aquí La caballota soy yo Pero en realidad Pues fue donde Homelander Mira con todo esto Te quiero Porque yo contaba De que tú ibas a hacer Una de tus loqueras Pero con todo eso Yo I took that to account Y de todo modo Porque yo sabía Que es lo que estos cabrones Iban a hacer Y el plan me salió Como yo quería Y el plan me salió Como yo quería Tuve que hacer Varias divergen Debido a lo Cuando tú te volviste Loco que me botaste Pero nada Cualquier cosita No veo mañana Porque ella básicamente Volvió otra vez A The Seven Inmediatamente Porque él le dice Las gracias y todo Él le dice I treat you so badly I think he says Something like that But I treat you so badly He said Don't matter I just did it Because I could I took over the planet I took over The US government Basically She basically toppled The US government So that was Kind of interesting Now The reasons That he did it Oh Because I could I wish He would have Said something Like in the words Of like Because they Don't deserve To live Porque yo quiero Matar a todos Los humanos Pero entonces Sería más Todavía sería Hasta cierto punto Medio cartoonish Y medio Comic book villain Oh I want to destroy Them because I I hate them Blah 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 Ella lo está haciendo Desde el punto de vista Puramente intelectual Esto es un thought experiment What would happen If I did ABC Would D E and E Happen Or would be J K and L Happen Entonces ella lo ve así Pero mira Como por ejemplo Un científico Que no le importa Si está experimentando Con un animalito Pero no le importa Si se muere o no Si no se muere Pues chévere Es una reacción Si se muere Pues hago la autopsia Y averiguo Que dónde fue Que metí la pata Yo quería Yo quería que fuera Más Lex Luthor Y menos este Mad scientist Porque She looked like A mad scientist Yeah Because she's Completely immoral Yeah But she's mad Immoral es una cosa Pero loco es otra cosa No ella no está loca Son dos cosas separadas Ella no está loca Ella con Ella tiene Ella es una sociópata No una psicópata Ella es una sociópata Ella no tiene empatía Hacia nadie Y hacia nada ¿Por qué Thanos Quería explotar La mitad La mitad del universo Y picarle en dos ¿Cuál era la razón Que Thanos Originalmente Él quería decir Cuando él Cuando él le presenta Su Su caso Para poder Eliminar la mitad De todos los seres vivientes Del universo Él decía Que como no había Suficientes recursos Para que la gente No sufriera No pasara Porque Thanos Se ve a él Como el buen Por lo tanto Yo quería Eso para Sage Yo estaba esperando Y quizás a lo mejor Es mí Haciendo esperanzas De lo que De lo que a mí me gustaría Que suceda Obviamente Eso no es lo que va Quizás pase en el Season 5 Veamos otro tipo De Sage Diferente Pero honestamente La The criminal Mastermind Criminal mastermind The Mr. Glass And Unbreakable They always think That they are The good guy Lex Luthor Thinks that He's the hero I really I am the savior I really Really thought That Sage She thought Of herself As the hero When she said that Just because I could Then that means To me Es que You don't see Yourself As the hero Because you don't Care Exactly She doesn't care She did it Because she could Es como que Yo hago esta casa I bring this house Of cards Y wow La hice Que coja Dos mesas Y siete Stories high Entendí la analogía Lo que pasa es que No me gustó la analogía Eso es lo que quiero decir No me gustó la analogía Porque Por tenerla así Porque sí Porque sí Me hubiese gustado Si hubiese sido No lo que pasa es que Yo quiero cambiar el planeta Porque yo lo quiero hacer Un planeta de bien O yo lo quiero hacer Que es un planeta Solamente de los mutantes Como Magneto Como Magneto ¿Cuál es la Magneto lo que quiere Es tener un mundo Donde están los homo superiors? Y ya Si 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 Que es lo que quería Tanos Tanos Quería ser un agricultor Al final Lo que tú Lo que le ves Sembrando Las cosas Aquellas Because he wanted To do That's the kind of bad guy That I That I That I That I like Tú me entiendes Pero ella Just because I could I was like Porque no entiendes Tú me entiendes La psicopatología De esta mujer But I'm fine Fine I get it I get it I just I'm just Compartiendo I was a little Disappointed That's all It was like Hi 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 Pero está bien Tenemos el season 5 Están todos huyendo El imperio El imperio contraataca Aquí ganaron los malos This is the empire Empire strike back When everybody won Pues la próxima Debe ser Return of the Jedi Exacto Es que no hay más nada What do you hope Vamos a ver Que pasa Porque el año Porque creo que Al final del año O principio del año Que viene Viene el season 2 De Gen V Así que ahí Veremos un chililín De que es lo que va a suceder Pero mi gente Les tengo malas noticias No es hasta el verano Del 2026 Del 2026 Es que regresa The Boys Final And fifth season So Tenemos casi dos años Así que Tengan paciencia Váyanse Para el rewatch Y creo Creo Que van a venir Una segunda serie Te acuerdas Que ellos tuvieron Como que una serie Animada de The Boys Diabolical Diabolical Que eran como que Short stories De diferentes Sí Creo que eso También está Se aprobó Un segundo season So that looks interesting So that's gonna be A little bit more The Boys Para Una curita Para bajarte Ahora Te pregunto yo a ti Ya que tú De los que estamos aquí Tú eres el único Que estás familiarizado Con la serie De los comic books ¿Cómo presentaban A Sister Sage En los comic books? Sister Sage Salió en los comic books Solamente cuando salía La Salieron unos episodios Que tenían que ver Con los Con la versión De los Teen Titans De los días De los The Boys Ok Ella She doesn't become Part of the Seven In any shape of one Ok Inclusive Inclusive The Deep En los comic It's a black dude Con un casco De estos de De buzo De los años cuarenta Que tienen las cotillitas Redonditas That's the They're just It's totally different Animales diferentes Ok Ya los comic Están como Walking Dead Que después Del episodio 50 De Walking Dead Ya estaban tan y tan A la izquierda Que no Ni se parecía A los comic Ok Does that answer Your questions? No No Definitivamente Yeah They just want to Do something For themselves Pero tienen chavos Tienen Tienen audiencia Tienen audiencia Y estuvo Y estuvo bueno El Butcher El final Me gustó El hecho de que El mando para el carajo A todo su team Tu sabes No se como carajo Se van a mirar para atrás You're fucking welcome Ah si al final De nada De nada Cabrones Anyway Ok So Which one for you Is the peak Of the week ¿Cuál de los tres De lo que discutimos? Bueno Yo creo que Yo me iría con Hitmonkey Really? Si Siempre he sido fanática De la animación Ok Y tiene una Una historia interesante Y un concepto No es novel Pero está bien hecho Alright Alright The Voice Pues mira The Voice The Voice Es The Voice Y algunas cosas Las veníamos Las veíamos venir Acerjado Y otras no Que nos cogieron De Leftfield Y eso es lo que La gente quiere Que tú ves este show Y no te tengan Como que Ay esto Pues este episodio Parece como si fuera Relleno No no Este es el Este es el Todo el mundo se jodió Si que son episodios Que Como dicen por ahí The Water Cooler Este Al otro día Mira Viste Fulano Viste lo que pasó Es verdad Pero Estoy de acuerdo contigo Segundo season De Hitmonkey Es una Son diez capítulos De diez episodios Que tú te vas a sentir Satisfecho Al final Aún habiendo La posibilidad De un season tres Esto Esto lo hicieron Como si fueran novelas Con parte uno Parte dos Parte tres Aquí pues te dejaron Mega mega To be continued En The Voice ¿Verdad? Este ¿Por qué? Porque está todo el mundo Desaparecido Tú sabes Homelander ahora Es Básicamente El de facto Líder De la nación Tú sabes Y Y Pues That's a little bit scary Porque tienes entonces Toda la cuestión Esta de la You got the good You got the good guys On the run Básicamente Este Starlight She's hiding Los otros han sido Capturados Todos deben Ya tú vas a ver Con excepción De Starlight Y de Butcher Todo el mundo Ha sido capturado Básicamente Básicamente Así que La pregunta es ¿Y ahora qué? Si El episodio uno Ya tú lo vas a ver Todo vestido Con Con Mamenucos chinitas Todo este Trying to plot How to get out How to get out How to get out Orange is the new Black Volume 2 Es algo así Ok So ¿Dónde nos encuentran Nuestras redes sociales Mi gente? Si nos quieres Escribir Nos encuentras En Piloto TV Podcast A través de Facebook Instagram Twitter Youtube TikTok Nuestro correo electrónico Piloto TV Podcast Aroba Yahoo Punto com Pero lo más importante Es en nuestro canal De YouTube Denos el subscribe Denos el like Like and subscribe Si estás escuchando esto A través de los podcasts En todos los proveedores De podcasts Estamos disponibles Cada uno Lo importante Que en los podcasts Si nos haces el favorcito Pues danoslo De las cinco estrellitas Porque nos ayuda A que el algoritmo Siga proliferando Los clips De nuestro podcast Que nos quiera el algoritmo Para que nos quiera el algoritmo Seguro que sí Y este Nada Este Yo creo que Pues la semana que viene La semana que viene Tenemos un episodio Bien especial Tenemos un episodio Bien especial Que vamos a hacer El Que hace tiempo No hacíamos uno Sí El El special El spoiler special De Deadpool And Wolverine Deadpool 3 Así que eso Eso lo tenemos Para el miércoles De la semana que viene Gracias siempre Por su audiencia Y lo único Que nos resta decir Es tan solo Piloto Fuera